Hoy visitaremos una aldea abandonada en las montañas. ¡Toma ya! Situada en un entorno idílico. Los ecos de un antiguo mundo rural. ¿Es tan antigua? ¿Está muerta o está viva? ¡Ay, madre mía! ¡Calellando por los calellones! Por los calellones del pueblo. Un aullido fantasmal. La paparros ahora misma se esconde. La panera. Porque viene a voz salgada. La estantigua fantasmera. Bueno, venga. Vamos para allá. ¡Comedia, guarre! Esta antigua significa hueste antigua. Se usa en referencia a sucesos o cosas diabólicas y demonios y espectros varios. ¿Qué tal, chavales? Hoy estamos aquí en el monte. Y vamos a visitar un pueblo abandonado. Bueno, más que un pueblo, un caserío. Un conjunto de casas que ya quedaron en desuso. Ya creo que desde los años 70. Hay un mínimo mantenimiento de los zorros. Porque deben guardar herramienta para luego cegar los praos y atender los praos colindantes. Pero el pueblo en sí ya quedó deshabitado a finales de los 70. Así que nada, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. De la que íbamos al pueblo, nos encontramos con un gato en medio de la carretera. ¡Burrum, burrum! Pues nada, para llegar al pueblo abandonado tuvimos que ir por una carretera comarcal que atraviesa un valle muy bonito. La verdad que el pueblo es pero guapo, ¿eh? Enfocadito y ferruquito, yo te pongo en for... ¡Bam, bam! ¡What you say! A ver si lo manques. Oye, si lo manques. Te veo que desde ahí te llegas al cuello, ¿eh? Como sante. Si está seca. Está un poco... Sí, moribunda. Lepotrini. Antiguas construcciones mineras. Soltamos a la pequeña bestia voladora para que explore el lugar y poder ver por dónde podemos acceder mejor al pueblo. Pero mira, los praos de los alrededor están cuidados, ¿eh? Sí, los praos están bastante cuidados. Los praos, sí. Los praos porque van los oyes allá y va que es de aquí, de la casa esta. Algo hay que amasar, como decía. Algo hay que amasar. Llegamos al pueblo. Es que la ruta aprecio la pena. Estoy haciendo una crónica. Estar dentro todos. Yo creo que están todos dentro. ¿Cómo está esa? ¿Necesitas la luz? Sí. José Ajarto, hitting the door, es una rockstar, tacitilín. Un foto de grupo, Ala. Venirse en todo, es para acá. Se me cansa la cara de Jack. Va a cortar un ledgerlet, porque no vende el ledger. Esto, ya me sé ombligos de Venus. Backroom. Sí. Bueno, menina. Hostia, en el hotel la veía yo, eh. ¿Qué tal fondo, que tiene como una antena? Toma. Hay muchas herramientas. Sí, sí, eh. Y tal como dividido, el horno es guapo. Bajo el murciélago de los cojones se salió por partes. Estaba para allá, para donde vas. Igual he escapado por alguna subterránea. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ah, sí. Venga, vaya guazo que hay, tío. El murciélago. Yo pequeño, yo quería llegar. Que hay una cría de murciélago. Sí, ahí no pasa nada. Mira, fíjate. Ahí hubo una cría. Mira, fíjate. Se asumete despacio. Esa. Debería. Cagón, déu. Cagón, déu. Cagón, déu, Guillermo, ahí colgando. Cagón, déu. Cagón, déu, os pese perfectamente. Alumbra, señala con el dedu. Cagón, déu. Cagón, déu. Ah, sí, hostia. Ni verdad, chaval. Pues no vimos nada. No, no, no. Y el pequeño, yo creo que no es que sea cría, y que son murciélagos de estos así pequeños. ¿Eh? No, no, sí. ¿Abran, no quieres venir a ver? Ya lo vi. Si me bajó encima, no te jodes. A ver, pero anda, que no lo vi parado. Parecía un ratón, tío. Y la que vi antes... Y esto. ¿Aquí arriba? ¿Esto hay una cuadra? Mira qué ventana es, con cristal y todo. No sé. A ver. ¿Qué pasa? Que esto te ha tremado. Ahí hay otra más arriba. Eso sí que debe ser cuadra. ¿Pero esto? No, eso es una tena. Ya lo abrí yo antes. Estamos aquí en la selva amazónica, eh. ¡Cajón, tío! Asturias como la de, si es crecer. Esto y... ¿Sí va a ganar? ¿Grabaste sin el pueblo? ¿El pueblo? Sí, ojo. ¡Boh! ¿Cómo está esto? Mira esa teja que tienes ahí en el cierre y va, tío. ¡Tien cuidado! ¡Hostia! Está... No hay un cae. Yo no he caído hasta ahora. ¡Hala! Cayó ahí. Es que eso lo tapa a que caiga en la cabeza de alguien, eh. Eso, parecía una trampa. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. A ver, fijinos. De chai, mira qué voz. ¡Hala! Lo primero que veo es una cruz gamada ahí, planta. ¿Una qué? Una cruz gamada. Y pues, amor. Una cruz gamada, amor. Mira, otro solo se lo hagan aquí, eh. Diridiridiridiridiririm. José. ¡José! 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 Esto. Uff. Esto está mal, eh. Uff. Me ha... Todo que ha caído ya. Sí. Carga y pared mismo. Pero está guapo el sueldo, eh. Mira, a llevarlo. ¿Quieres llevar uno? ¿Llegar? ¿Para arriba qué hay? ¿Para arriba? No, no tiene nada Muy guapo este suelo Es más grande Pero bueno, pero nosotros nunca llevamos nada, ¿eh? O sea, pero vaya exageración Mira el agua que... ¿Petanes? ¡Madre de dios! Bueno, está muy hecho polvo el pueblo Bueno, pueblo... ¿Caserío? ¿Caserío? Porque... Son cuatro casas ¿Aquí qué hay? Nada Uy, eso suena muy mal Una gotera que se ha filtrado ahí Y ahora... Harinas Carvajo de Benavente Esto fundió también, mirad Qué ribete más bonito Ahí El ribete Que no, que no estoy meando Y es que cayó agua ahí Estoy de cerca... Eh... Palos... Paleña ¡Que no, no! Estoy solo... Hidráulico de eso, ¿no? Sí Joder, qué guapo, chaval Esto es muy guapo Buah, mira la cocina cómo está, tío Son estas cuatro, nada más Aquí ya... ¿Ya? No, no, ya aquí Pero no hay más Bueno, la cocina igual, eh No sé... La cocina que está hecha polvo Mira Me cago Cuidado Madre mía Mira, ostia, mirad Es una accesoria A ver, que quiero ver el suelo de la casa A ver, que quiero ver el suelo de la casa A ver, que quiero ver el suelo de la casa A ver, que voy a salir, por favor Oye A ver, que voy a poner el propio ahí a... Jesús ¿Y aquí? Esto es la sala para... ¿Qué tenía? Buah Mira aquí, botes Herramienta Chavales Ya, ya a ver aquí aquí va a ser que hay perros bueno, aquí la cuadra tiene pinta de usase madre me he caído un 10 está derribado el piso está derribado esto dónde está el resto seguían tirando para arriba en aquella época sin vehículos sin tractores, traer todas las piedras y toda la tex para reventar ahí para transportar el coche mira anda, mira el gorro mira una treinta o sea, una treinta un rastrillo no, pero esto tan uso todavía de tener unos cuidados mínimos con el prau pero vaya a hortigal bueno, yo trabajo y esta esta habrá caído también todo a ver a ver como me cuelo aquí vale uff, como está esto, tío esto está para caer todo madre mía, esta pica y esto va, chaval así aquí está cayendo todo esto está fatal este piso aquí ya no me fío ya de pasar allí porque esto realmente está ya muy mal ¿qué? ¿me necesitan una luz? voy ahora sí, es que estoy mirando esto ¿dónde estás? aquí estoy dentro sí a ver, asómate aquí, ¿ves la luz? claro, estoy a este no puedo llegar por el otro lado pasa que esto no me fío de llegar allí mira, una botella super antigua ahí que va pero es que mira mira ahí como está, chaval me la juego, eh uff no, no, no me la juego de guay y aquí madre de dios mira, esta esa era la mesa de la cocina ahora es que mira aquí he abierto esto mira como está esto, chaval esto era la cocina wow que está todo para caer, eh fijaros está todo para caer qué locura wow podredumbre a ver, ahí voy ahí voy chavales ¿por dónde andáis? hey estoy aquí, mira aquí no se puede pasar, mira hay un armario hay un armario hay un armario ahí hay unas cómodas que guapa que mario como lo ves el guardillón este de la Tena aquí bueno tampoco no hay una cuadra y ya tampoco hay dimos unas cuantas vueltas más por el pueblo y al final pues nada nos tiramos abajo y fuimos para el valle allí encontramos una casa abandonada que os voy a poner a continuación mira no está rota que está rota sí no es que no ah sí tiene falta un peldaño ahí sí sí entra para acá mira mira madre y esto madre madre no hostia ¿Qué es esto? Madre locura Un póster Mira esto Mario Mira, mira esto, eh Mira 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 que pila ropa, chaval Cuidado aquí, eh ¿Dónde se pisa? Encima de los negocios esos Hostia, los míticos Taz Madre, mira esta cocinona Madre locura Mariuco Silingila Mira, chaval, mira El baño aquí ¿Y esto que te he colgado aquí? ¿Qué es eso? Un bolso, ¿no? Aquí que está el río, Mike Valga Una locura, eh Tiri, tiri ¿Y esto? ¿Qué es lo que te puso? ¿Qué es lo que te puso? ¿Qué es lo que te puso? Unos botes Vaya locura Un huevo Ponte un huevo, si lle poco dos Pero el puesto, una administración, eso no ¿Y esto, tío? ¿Y esta locura? ¿Y esto que tiene aquí? Sería Lo de correos El buen buzón Bromas aparte, esto parece la ciudad muerta Y da mucho más respeto Cuando sabes lo que hay detrás de estos lugares decadentes de las cuencas mineras La es tan antigua Una entidad mortal Como la santa compañía O la bestia inmortal Es tan antigua La niña es tan antigua Es tan antigua Está muerta o está viva Ay, madre mía Conozca leyones del pueblo Un aullido fantasmal La papa rosa Ya misma se esconde Una panera Porque viene agotarada La esta antigua Fantasmera Es tan antigua Una entidad mortal Como la santa compañía o la bestia Inmortal 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 Es tan antigua La niña es tan antigua